La emérita realiza un último viaje antes de enfrentarse a esta incómoda situación. Después de disfrutar de varias semanas de merecidas vacaciones en Palma de Mallorca, la reina Sofía no sólo reinicia actividades propias con las organizaciones que amadrina, sino que además recupera su agenda de compromisos representativos en nombre de Casa Real. Esta vez su destino ha sido la ciudad de Nueva York, con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en conjunto con la celebración del 40 aniversario del hermanamiento de Madrid y Nueva York, de acuerdo a lo difundido como parte de los compromisos que aborda durante su periplo por el país norteamericano, En la noche de este miércoles asistió en calidad de presidio a la función Océntic Flamenco que tuvo lugar en la Fundación Ángel Lorenz Sanz. En el lugar estuvo acompañada por diversas autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, Pero un verdadero honor fue la grata atención de propio Ángel Lorenz Sanz, director de su fundación homónima y escultor de oficio. Como suele suceder en todas y cada una de sus particiones públicas, la reina Sofía sorprendió con su estilismo en el que los colores llamativos y las diferentes texturas y estampados, quedaron en casa. Para esta oportunidad, apostó por un conjunto en color azul con lunares blancos como un bonito guiño a la temática del evento, que acompañó con un bolso negro discreto y para levantar su look, un maxi collar de cuentas y sus irreemplazables pulseras de ojo turco. Y aunque se espera además que la emérita asista este jueves al esperado concierto a Celebration of Spanish Music a presentarse en el célebre salón de presentaciones Carnegie Hall, se sabe que la mayor expectativa le aguarda al regreso de este viaje. Recordemos que el próximo lunes, según destacan medios como el antes referido, la madre del rey Felipe viajará junto a los reyes Felipe, y Leticia hacia Londres para asistir al funeral de la reina Isabel. Lo que se da por hecho es que junto a ella hará acto de presencia el rey Juan Carlos, con quien no coincide desde agosto del 2020 cuando partió con... En este sentido, hay verdaderas dudas con respecto a la proximidad que supuestamente hubo entre la reina Sofía, y su esposo el pasado mes de mayo, cuando este regreso a España y celebró junto a la familia un almuerzo en Zarzuela. El reencuentro entre el matrimonio no pudo darse debido a un repentino contagio de la emérita por la COVID, y que en su momento muchos pensaron que fue una acertada disculpa para justificar nuevamente su distanciamiento. Esta vez, las cosas podrían resultar diferentes y reencontrarse, razón que genera demasiada expectativa, y es posible que incluso la ex soberana este año. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.